Nuestro cambiamos de tema y las autoridades acusaron al diputado por Santiago del Partido Revolucionario Moderno, Gregorio Domínguez Domínguez, de agredir físicamente a la ciudadana norteamericana Anabella Estet y su pareja ya fallecida. De acuerdo a la acusación, en mayo del 2021, tanto Anabella como su esposo, mientras atravesaban por un camino rural entre las convergencias de la calle Duarte y Gregorio Luperón, cuando fueron interceptados por el legislador y un grupo de personas, entre ellos su esposa, con armas de fuego.